Este es un aparato motónico, que es un determinador de contenido de humedad Y aquí tengo otro aparato portátil, que también es un determinador de humedad Este con una pequeña cantidad, como de 100 gramos, podemos determinar la humedad de la semencia Y acá en este aparato, con 250 gramos de semilla, determina el contenido de humedad de la semilla Si se dan cuenta, también acá tenemos la estufa de secado, que también es para determinar el contenido de humedad Es un método más tardado, que son 72 horas, para determinar el contenido de humedad Si, observan, es lo mismo tanto esto como esto Entonces, se dan cuenta, que se prende esta parte de acá atrás Ahorita el aparato se calibra solito, está calibrando, donde se calibra Bueno, este es, ya lo que nosotros, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí Es el botón donde queremos ver, que tipo de semilla vamos a determinar humedad Si, este botón es para ver, que tipo de semilla vamos a determinar humedad Como puede ser sorgo, trigo, o cualquier cosa, si Por ejemplo, ahorita también es maíz En este maíz, buscamos que sea corn Que sea de 8, de humedad que tenga, hasta 21 Si, así ya sabemos que vamos a determinar esto Si, si tiene menos de 8, el maíz de humedad, no nos va a, este, no nos va a leer la lectura El aparato de la humedad de la humedad Pero si tiene 8, o 8.5, desde ahí en adelante, nos va a determinar humedad Hasta 21% de humedad nos mide este aparato Si, ok, entonces aquí ya lo que se hace es Si, acá el maíz aquí dentro de la forma Si, y aquí me va a marcar 100% Una vez que me marque 100%, no debe de pasar de 100%, exactamente 100% el aparato Va a medir solito La humedad El va a hacer todo el trabajo, va a hacer 3 repeticiones 3 repeticiones Una vez que el aparato ya vea la temperatura y la humedad Esto se abre, es una compuertita que tiene Se abre Y cae a la torba La torba lo que hace es vacía aquí a este trato Y después lo que hacemos Volvemos a regresar Si De ahí 3 veces va a ser A las 3 veces El aparato me va a medir ya la humedad que tiene la semilla ¿Si? Esto es muy importante, cuando la semilla la tienen guardada en este, en refrigerador No pueden meterla Tienen que esperar que el maíz se ambiente Que está el ambiente bien, que no esté muy frío Porque entonces el aparato no lo mide Por eso Me marca error ¿Si? Lo mismo esto Este aparato es igual Abrimos Este portátil Este portátil, es bueno comparado al campo Este es directo al campo Medimos la semilla de ahí una vez desde allá ¿Si te dan cuenta? ¿Si? Entonces lo que hacemos aquí es ¿Si? De ahí tapamos Damos vuelta Hasta que se sienta ya con Que toca la semilla ¿Si? Hasta ahí Ahí le prendemos ¿Si? ¿Si te dan cuenta? Ya le prendió esto Aquí me marco maíz blanco El aparato te va a marcar Si es maíz blanco O es maíz rojo Amarillo Aquí mismo te va a marcar ¿Si te dan cuenta? Miren, ya me dio ahorita la humedad que tiene La semilla Tiene 12.2% ¿Si? Muy práctico, rápido Y creo que en menos de 5 minutos Ya determiné la humedad de esta semilla ¿Si? Pues así está por acá